La anulación de la fusión hospitalaria decidida por la Junta de Andalucía ha sufrido un nuevo varapalo al estimar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el recurso del sindicato CESIF contra la unificación de los centros onubenses Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena. Y en enero el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Huelva dejó sin efecto dicha fusión en el que fue el segundo golpe a la política decidida por el gobierno andaluz tras la anulación del proceso llevado a cabo en Sevilla para unificar las subdirecciones de enfermería de los hospitales Macarena y Virgen del Rocío. CESIF alegaba en su recurso que la orden vulneraba la obligación de negociar con los sindicatos pues si bien se convocó la mesa sectorial únicamente lo fue con el propósito de aparentar una falsa negociación colectiva para que los agentes sociales firmaran las actas. Tras comunicar la sentencia el sindicato pidió a la Junta que recapacitara y detuviera el resto de fusiones en todas las provincias andaluzas por sus efectos dañinos en profesionales y usuarios. El SAS anunció que recurrirá la sentencia y destacó que no entra en aspectos asistenciales mientras que el Partido Popular andaluz ha reclamado a la presidenta de la Junta Susana Díaz que depure responsabilidades en su gobierno tras el varapalo judicial a la fusión hospitalaria.